La plaza estaba cerrada, y yo aquí con mis compares, la guapa abarrotada, y un jubilado mirando, que luego no compra nada, en nota de las monedas, que dispuenos llevas sueldo, ya que vencedos de imóvil. Yo a mi niño no la tengo, si yo tuviera dinero, iba hasta aquí en la plaza, pasando calupa, y no con tu disfrescrupa, en la isla las patatas, las que no me pasé a mamá, en una playa cojera, que yo soy de la cabela, pero siempre está entrenada. Vale, que a ti no vale, no hay cojones con un vale, lo ha pillado Manolín con todos los DNI, Manolín eso no vale, eso no vale, además era el chaval, además era el chaval, pobre y con Manolín, tenés que escucharme a mí, con los dios de carnavales. Un abuelo con su nieto y un turista japonés. Los burros, no me ha dado a colas de los chorros, que vienen desde la vieña, un tarde o ta igual. Ella era pija y de Marbella, la nieve a comer caso, y ella me dijo que no, que no es caso, que eso es caella, que sabrá ella, la manada se casó, si eso lo he pescado yo, a ella. Nada mal lo que me ha pasado, nada mal lo que me ha pasado, bajando la calle el hombre con una piedra me he tropezado, y el cuerpo me he desollado, y ahora anda ahí te dao. Ahí te dao. Voy a citar a dos toras, iré llorando a mi hermana, y la cita que me da, pa' dentro de diez semanas. Y yo no me pongo bueno, y yo no me pongo bueno, yo me voy a acordar al disco de todos los muertos de Juanma Moreno. ¿Qué le pasa al Sasa? ¿Qué le pasa al Sasa? ¿Qué le pasa al Sasa? Que queda la cita fecha, cuando tú estás muerto ya. ¿Qué le pasa al Sasa? ¿Qué le pasa al Sasa? ¿Qué le pasa al Sasa? Que salga hasta un ergotismo, el dinero de dos milas. Hoy los domingo, coloco yo mi manta, en medio de la plaza, y me hago un trocolón. Y todos los notas, colocan bien sus tiestos, pensando que su puesto, su puesto es el mejor. Y me das duda, lo que está entre venta, porque es que con tarjeta, nada más que cobro yo. Ya no lo veo con el megáfono delante de las manifestaciones. Ya no lo veo protestando por los apartamentos de alquiler. Se fue, se fue, se fue, el alcalde que era Hortavilla, se fue, era ya una mesa a caminar, se fue, con su porro dispuede comer, se fue, y desde entonces los gobiernos los pasan. que se han subido el cuerno en primer día, se han cambiado con la policía, disfruta de haber votado a PP y OET. Aunque sea justito, cantando topla con todos ustedes, y que el puesto lo volveré a poner domingo que viene, a pesar de que de estas cosas no he vendido ninguna, pero es que yo tengo el horario de siete y media a una, así que sintiéndolo en nuestra alma, vamos a dejarnos lo que nos queda en el final. ¿Qué va a ocurrir? Siénteme que me despida, quiero decirte una cosa, no te creas que mi vida es toda color de rosa. Me gustaría que me diese, al fin de todos los meses, a ver si luego piensa lo que ahora mismo piensa de mí, que yo hago un servicio, que no hace ni Google, ni Amazon, que estoy cada domingo, con mis pies al pie del cañón dejándome la vida. Pita si te querías, en el número dos. ¡Vale, Miguel, que vale! Si te das para un paseo, que en la plaza te veo, en nuestra alquilina, donde hay temas dependentes, las cosas del puesto, regalos copillas, regalos copillas, cantando topla por cari, sabiendo que hay el tiempo infinito. Con mi amigo cantando, me veo la vida en este ratito. que cada año que yo vengo aquí a cantar, no se me quita lo que siento en esta tabla, pasan los años y creo que va a debotar, casi nadie ni extraña. Los papelillos están lloviendo a puerto en suelo, paquitos y pulmines están cantando desde el cielo, dos colores de serpestina y un juguero, dígame cuánto te quiero. ¡Vale, Miguel, que vale! 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 Gracias.